Control, ah, háganme el saludo, ah, háganme el saludo, yeah, ah, háganme el saludo. Luce cámara, opción, pon atención, guardia, detilado mi estilo, me mantengo a la vanguardia, ando empapillao, laqueao, siempre sobresalgo, elegante y bonitillo, culpable de los dos palcos, responsable de aquero, sea tu tequima, me voy a jorobar, tu mujer no me quita los ojos de encima, sigue roncando, di que tu si, si, Penny, yo le mamo eso, hasta con la lengua de los Penny. I'm so fly, I'm so grow, I'm the nigga with the cheap, you love to smoke. I'm so fly, I'm so grow, I'm the nigga with the cheap, you love to smoke. Tu me conoces a mi, tu sabes que es lo que es conmigo, no disvareo ni gagueo pa' jalar gatillo, no me encaquillo pa' sacarle los bolsillos, demasiado brillo, pile mujeres, parezco capotillo, la vara tuya, a mi no se me va la guagua, yo no soy Moisés, pero ande llego, yo sé parar las aguas, saque el paraguas, chuvia de cotorra, el que no tenga su chaleco, entonces más vale que corra, demasiado book loba, yo córralo en ratnojo, cada vez que salgo pa' la calle, salgo pa'l trihojo, me miran fijamente pa' ver lo que tengo puerto, tírame el humo o el suaga, cuidado si te quedas tuerto. Tu estilo está muriendo, tu flow pasando hambre, voy a salir por ti, te voy a poner pa'l de pinta de sangre, con mi hable de mujeres, en la frente tengo un loco, yo he visto más toto que un mismo ginecólogo, son guayabú vistiendo, mira como son acecha, el armado lleno de ropa, pero no tienen la percha, tú quieres competir, y ahí, ahí lo dudo, a nivel de ahí a mí tienen que hacerme el saludo, conmigo no, tumba esa corneta, usted no corre ni a cero aunque tenga pie de atleta, no tienen bocines, oh, no son conocidos, como quirófano vine a darle ultrasonido, tú eres lo que aparenta, tú vives de tu cuenta, yo vivo del alquiler y Oscar de la renta, ¿con quién es que tú cuentas? Mejor no lo intentes, no inventes que Brahma nunca va a ser presidente, la para tuya a mí no se me...